Muy buenas fantamónicos, soy Tremile y estamos en un gameplay suelto de The Mind of Fizer Repentance Y como están viendo en pantalla estoy en modo GRID Y en este caso estoy terminando una partida hace nada con Lázaro Antes de continuar quiero pedir de alguna manera No sé cómo decirlo, digo, disculpa por no aparecer con el vídeo de jueves Pero es que de verdad, intenté subir una partida de Isaac anterior Pero el tema es que Camtasia me tiró un pequeño problemita No me refiero a que se grabó mal, no, ni mucho menos, se grabó todo perfecto El pero fue esto El teclado Cuando tecleaba el movimiento de Isaac Se escuchaba hasta el sonido de las teclas Y eso editándolo en Camtasia era imposible Porque se juntaba con mi voz Lo cual no podía hacer nada Estaba atado de manos Y lo peor es que fue una partida buenísima que era con Lilith Así que Me da rabia, pero comprobando con OBS no me pasa esto Así que Principalmente es por ello que tarde Espero que esto estén viendo mañana, el día sábado Al menos así Se hace una idea ¿De acuerdo? Ya con eso dicho Vamos a retomar la partida Un segundo Ahí estamos Como ven, tengo 734 monedas en la máquina de grid Y a ver, ahí estamos Venga Y vamos a jugarnos la daily Ya que estamos Así que debería haber una Aquí está, Caín Vamos con Caín entonces Y me voy a mover un poquito Para que se vea el mapa Y tenemos que ir para el corazón de mamá Es cortito Perfecto Y tenemos ya el pie Lo cual nos ayuda Vale Tenemos Lepera Ok Un montón de demonias Y tenemos también el clip para abrir cofres Lo cual está muy bien Uh, para un buen loot Este está muy rico sinceramente A ver, voy a mover un poquito de vuelta Ahí, creo que ahí ya no molesta demasiado Ahí creo que no molesta demasiado Pero en fin Sigamos Uh, pero Sin duda La oferta que me están dando aquí Es muy buena Muy tentadora Ya que Con los cofres Con buen loot Puede venir muy bien Y más encima me hago daño Es que Bueno, tenemos corazón Así que Perfecto Venga Vamos, vamos aquí Necesito 6 monedas, tío Necesito 6 monedas Para poder hacer esto A ver ¿Qué me están aquí? Dos bombas Perfecto Mmm Puede ser ahí O aquí No Aquí Ahí arriba no Porque tenemos el Vale Eh Tenemos Posible A ver A ver Creo que no se puede No No se puede Abajo puede haber secreta Eh Acá también puede haber secreta Acá también secreta Y acá secreta Mmm Aunque si quiera mi opinión sincera Yo creo que está aquí Y este es cofes de madera A ver ¿Qué hay aquí? Uh Es up space Y un corazón Uh Esto está muy bien Forgotten Esos space Tower Mira Vamos a hacer el siguiente Vamos a gastar el tower En el boss Vamos a gastar el tower En el boss Me hago daño Da igual Pero por lo menos Ahí está Y tiraremos para el siguiente piso Ay que rabia Tío O sea Podría haber conseguido Un buen loot Podría haber conseguido Un buen Un buen objeto de inicio De piso Vale Glutony Y ahí Muerto Perfecto Y ya tenemos Un corazón Que podemos aprovechar No Demasiado fáciles Acá también podemos hacer muchas cositas A ver ¿Quién me suelta ese nido? Vale Suelta arañas ¿Algunos centímetros más tarde? Venga No aguantaba más No aguantaba más Era demasiado Demasiado En fin Un montón de llaves Accedemos acá Uh Cooper Ok Y podemos acceder A este sitio Necesito bombas Tío Necesito bombas Necesito bombas Si no Va a ser imposible avanzar Dime por qué hay algo aquí Bombas Bombas Genial Solo por mirar Guppy Me renta Me renta Muchísimo A ver Corazón Alma Me falta uno Y nos vamos al boss Y ahora sí Venga Vamos al boss Ay Dios Como odio este bicho Pero menos más que este boss Este campeón lo conozco bien Tengo que siempre mantenerme frente a él Porque cuando lanzo los brintons Los lanzo en el lateral Círculo lanza Venga Perfecto A ver las pills Balls steel Perfecto Perfecto Speed Y Vale 1.60 de velocidad No está mal No está mal No está para nada mal Encima con el pie Que tenemos Que las patillas sean buenas siempre Vale Vamos por favor Ahora necesito Daño Uh Lol Super lol Ativamos esto Y podría acceder acá directamente A ver Vale Dos No No voy a dejar que me dañar Por estas fogatas No 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 A ver World Y sui si quiere En serio Uh Dado Vale Vamos a ver Que hay en el dado Como no Un little pimp Tenía que estar No podía faltar Muerta Cargamos aquí A ver Que número es El 3 Ese es un Un de 20 Quizás Y de momento No me interesa La llave maestra No me interesa La llave maestra Porque tengo 7 llaves Así que de momento No es que me hagan Necesitaría falta Uh Por favor Dime que Hay algo de ataque Uh Esto de aquí es bueno Pero esto me gusta más Porque por lo menos Con esto Voy a detectar Las super secretas Las que no están Descubiertas Me las detecta El 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 sueño Del lobo Nada de Marcadas Más bombas Lo cuesta Muy bien Acá Tiene que estar ¿Escuchan? Ahí está Perfecto Un 7 Y ahí está Listo Muertos todos los bichos Y no me vamos aquí Me las guardo Me las guardo Me las guardo Que podemos matar El boss A base de moscas Vale Por los loles Vamos a ir a por el boss Directamente Pom 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 Y me guardo La grande Por si acaso Madre mía Lo que le va a caer Al boss Es silencia Vale Va a ser objeto Va a ser el cubo de carne Probablemente Muerto Menos mal Ya Me interesa más Los ángeles Lo siento mucho Pero no Vamos a romper aquí Tenemos 15 monedas justas Para ver la tienda A ver Que se cuece Dime por favor Que haya algún activable Mejor que este Restock Pero esta es una Lely No me renta demasiado Me agarro esto Y tampoco Que la linterna me guste Así que Nos dejamos un mendigo Uy Ya que hay una marca Con X Que Yes A ver Por favor Dime que me das algo Con mis monedas Porfa Aunque sea vida Me renta Gracias Ahora si Siguiente piso Next floor Vamos 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 Que se puede Chicos Vamos que se puede Vale Aquí hay secreta Vale Si es una vida negra Voy a dar material rápido Bien marcado El timing Vamos aquí Pila Pero para qué Para qué me dejan Una pila aquí Venga La huija La huija Vale Spectral tears Por lo menos podré Cubrirme bajo las rocas Y detrás de rocas Para proteger Para hacer disparos Seguro Tiempo acá Vale La ulta Está aquí La ulta Está aquí Esto para matarme A mi charco Este El musión Luego Ahí está Ya ve Matamos estos Lo más rápido posible Ahí está Solo Penny Está viendo lo que hay aquí Más pilas Venga ya ¿Qué hay acá? Que me están dando Tantas pilas La verdad creo que La respuesta La voy a encontrar En la tienda Así de claro Lo digo Creo que la respuesta La voy a encontrar En la maldita tienda Porque si no No me explico Por qué tantas pilas Sinceramente A ver aquí Uh Lectura Eso está muy bien Eso está muy muy bien Vale La lectura está muy bien Muy muy bien Ahí está Sobre todo para los pisos finales Puede venir Puede rentar mucho La lectura Porque me paso Todos los bosses Me paso Todo el piso La piso inferior Y me voy directamente Al boss Porque dudo Que haya algo Interesante En el piso En sí Perfecto Uh Uh Corazón de hueso Magnífico Venga Voy por las pilas Voy por las pilitas Y Retrozamos Al boss Agarramos esto Y ahora Y ahora Cierro Que se amen Los chingadasos Gordi Uff Este va a ser Un combate largo Aunque este Al parecer Es el que me invoca Bichos No es el que ataca Lo cual Puede llegar A ser un poco Problemático Vamos con cuidado Y no ataca Así que vamos 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 Un poco más Necesito daño Tío En serio Necesito daño Con extrema urgencia Porque como No consiga daño Es que de verdad La batalla contra mamás Me va a ir muy Cuesta arriba Y sin bromas Venga Ángeles Mira esto Uff Tengo un montón De corazones Ahora que lo pienso ¿Me llevo esto? Venga Nos vamos Y agarramos Todos los corazones Incluyendo el de hueso Y más encima Que ni contados Los corazones Fuera de bromas Ni contados Venga Secreta o boss Estamos Danges 1 No voy directamente Al boss O sea No voy con mamás Me refiero Venga Vamos al boss Directamente Double travel En serio Ok Vale Uno menos Y creo que Y juraría que son Tres Cuatro Venga Con cuidado Estos van a ser Los que me va a tocar La moral Todo el viaje Aquí Menos mal Que la lepra Me está cubriendo Bastante bien Con el orbital Menos mal Que la lepra Me está Protegiendo Muy muy bien Me protegió Del ataque Directo Fuera bromas Eso Es Impresidente Con cuidado Vale Pero que Este es El principal Vamos Que con poca vida Fuera de bromas O sea Vamos a hacer Esto lo mejor posible Vamos Venga Magic ball Si salí a planear El próximo piso Me río Pero de bromas Uff Casi me agarra Ahí Casi me agarra Ahí Venga No está mal El loot Aquí No está mal Nada mal El loot Y tenemos Y tenemos Super secreta Aquí Corazones Corazones Tan mala Tan mala Suerte Tío Tan mala Otra Ensepia Power Pill Venga Mid boy Necesito 30 monedas Dime Que por favor Hay una Arcana En este piso Dime Por favor Que hay una Arcana En este piso O consigo Monedas Rápidas De alguna Manera Porque como Consiga 30 monedas El combo Que puedo Armarme En este piso Puede ser Muy bueno Me quedaría Con un corazón Rojo Y con el Best friend Forever Sería Un super Mid boy En toda regla Ay Dios Como odio Estos bichos Por fin Joder Venga A ver Que hay aquí Uh El trascendente Ok Interesante Tiene que haber Algo En este piso Que me estén Dando tantas chances De mejorar O sea Me están dando Muchas chances Dime Por favor Que la secreta Hay alguna Moneda De 10 O del palo Porque Si consigo Dos monedas De 10 Es muy imposible Uh Vale El juego Me está diciendo Que me va Que revise El piso Vale Y Hubo Doble Aullido Ya descubrimos La secreta Como tal Así que Es muy posible Que haya un Crawl Space Es que de verdad Hay un Crawl Space Aquí Más bombas Perfecto Más monedas Eso está bien ¿Ves? Hay un Crawl Space Es por aquí Vale Tenemos un Activable Creo que es un Activable ¿Eh? ¿Lol? Y obviamente Feromonas Pero me da igual Me encanta El trascendente Mía Para que me haya Contado Con un Otro vivo Es como What? Eso es Ofertón Es un Ofertón Fuera de bromas Porque Si tengo Las llaves Suficientes Puedo sacar Dos objetos De ese bowl ¿Quién dijo Miedo? Uff Hace aparecer Un cofre Completar Una habitación De desafío Normal O un objeto Después de limpiar Una sala De desafío De jefe Oh Está interesante Está muy Muy Interesante Por favor Dime que hay algo Bueno Ace of Diamond Y un Devil De san Uff Eso está muy Bien Eso está Muy Muy Bien Oh Gracias The lovers Aquí los gasto Ace of Diamonds Y ahora Vamos a Lo que se me Ocurrió En primera Instancia Me compro Esto Dos Ahí tengo El Lidary boy Y ahora Super Me Voy O incluso Ahora Si Me llevo Esto Y con Un De san En el Bolsillo Nos vamos A siguiente Piso Estamos Con las Justas Estamos Con las Justas Y Personalmente No me Interesa Ir A Con Mam Todavía Así Que Vamos Aquí Vaya Tiene Novedad Grid Pero Me Voy Madre Mía Como Te Quiero Amigo Mío Tú Puedes Ser Mi Llave Para Pasarme El Daily Así De Claro Lo Digo Venga Con cuidado Con cuidado Eso 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 Es Mi Niño Eso Es Mi Niño Lo Voy A guardar Vale El Tesoro A ver Si podemos Hacer algún Reroll En algún Punto Por Favor Dime Que Tienes Algo Bueno Tras El Haz Al Desafío Dime Encima Dicen Que La Ulta Está Aquí Mmm Pills Bien 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 Me gusta Lo que estoy Viendo Me gusta En Fested Y Rango Bien Una buena Bosteadita Pero no me interesa De momento Ese sitio Me interesa Saber La del Desafío Me interesa Mucho La del Desafío Rómpelos Aquí A ver Cartita De San Otra Vez En serio Podemos Hacer Un buen Negocio Aquí Podemos Hacer Un buen Buen Negocio Necesito Limpiar Joder Y ahí Se me fue Todo El pacto De puta Madre En fin Solo Vale Me gusta Me gusta Me gusta Lo que me ofrecían Muerto Muerto Uno menos Rackmans Oh Dios Cómo voy a gozar Que Midboy Se los reviente Cómo voy a gozar Que Midboy Se los reviente Qué rico Papu Buen trabajo Vamos a tratar de abastecernos las moscas Y el de full Venga Con el de full Tenemos una chance De revisar Todo esto De punta A punta Así que Ven Eso es Eso es Que reciba daño Que reciba daño Eso es A nada Está nada Está nada Muerta Muerta Un golpe más Y rip Biplacenta Qué rico Dío Qué rico Qué hay aquí De San Y aquí voy a gastar la última bomba Nada Pues hombre Vamos mediadamente bien Siguiente piso Una partida Mediando amarilla Pero De centro Que cabo Estamos salvándonos Con Midboy Fuera bromas Venga Siguiente piso Siguiente piso Dating on legs Eso es Come dañito Come dañito Come dañito Come dañito Come dañito Ya está Muerto Vámonos A ver qué hay aquí The Void Me voy Me voy Me siento mucho Pero Demasiado tentador Siguiente piso Demasiado 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 Venga Venga Último piso señores Y la daily Y la daily Se completa Hay más Hagámoslo ya Vale Vamos a por ello Venga ¿Quién dijo miedo? Muerto Muerto Y Completada la run Muerto Magnifico Ustedes saben perfectamente Que este Isaac No lo puedo conseguir Yo Lo tuve que descargar De otra manera Así que Lo siento Si es que no les gusta Pero Yo lo he dicho Desde el episodio En el primer momento Que jugué a Isaac Que Este juego No lo compré Lo tuve que descargar Así de claro Nada Espero que les haya gustado Esta Run De The Mind of Isaac Y si te denle a like Compartan Suscribanse al canal Para que no me se enseñe Además fantasmitas Activen la campanita Para que avise cada vez que suba video Sigan mis redes sociales Principalmente por Twitter Links abajo en la descripción Y si también Síganme por la bestia Que también trata de avisar Otras cosas por allí Son Tres May Y no se asustan Con sonrisa Chau